Por favor, no se lo lleven, es un error. Hijo, yo lo arreglaré. Te lo aseguro, lo solucionaré, ¿está bien? No les dije nada. Lo único que quería era protegerte. Protégime de ti primero, yo me hago cargo del resto. Yo te voy a salvar y lo voy a hacer aunque me cueste la vida, eso te lo prometo. Hazan, Hazan, hijo. Hazan, Hazan, Hazan. Permítas que se lo lleven. Hazan, hijo. ¡Alguien haga algo! Hazan, Hazan. Hijo, ¿por qué se lo llevan? Hazan. Hermana, ¿a dónde se llevan a mi hermano? Abuelo, por favor, alguno de ustedes haga algo. Hazan. Mi Hazan se va. Ya como pasa algo. Vamos, adentro. Ya quedamos mal con el vecindario. Todos adentro. Por favor, abuelo, haz algo. Adentro, Kadir. ¡Adentro! ¡Vamos! Falma, dame mi chaqueta. Mi bastón también. Rápido. Kadir, Kadir, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué entregaste la evidencia? Ahora se llevaron a mi hijo. Yo confié en ti, te he creído. Tú me lo prometiste. Tienes derecho a decirlo. ¿Tú les diste la evidencia? Claro que no. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién haría algo como eso? No lo sé. Lo averiguaré. ¿Y cómo lo sabremos? Kadir, dime cómo. Tengo una idea, Golperi, pero tranquilízate. ¿Quieres? Voy a ir a la corte. Yo me haré cargo. Está bien, yo voy por los chicos y luego voy para allá. Llamó, Yaku. Dijo que te puedes quedar con los chicos. Eso es lo conveniente. Ellos son mis hijos. No les pediré permiso para llevármelos. Tú los abandonaste. Yo los cuidé, yo. Yo los di a luz y los crié. Tú solo los cuidaste dos años. Ya fue suficiente de tus dramas. Si eres su tía, actúa así. Eso es todo. Fidan, ¿dónde está el equipaje? Tráelo. Tráelo. ¿Para qué esta maldita se vaya? Tráelo. ¡Fidan! Bien hecho. Lograste hacer lo que deseabas. ¿Qué significa, Badrille? Hassan estará con asesinos. Se ve que no lo conoces. Siempre piensa en los demás. No soporta las injusticias. ¿Qué pasará si quiere golpear a alguien ahí adentro? ¿Eh? Ni lo digas. Si le sucede algo a Hassan, entonces... Está bien, Badrille. Detente. No le pasará nada a Hassan. No lo voy a permitir. Vamos, cariño. Culperi, ¿quieres que te ayude con las cosas? ¡Fidan! No, Fidan, gracias. Podemos hacerlo. Vamos, hija, toma el equipaje. Ya estoy harta de cargar esto. Señor Narices. Espera. Voy por él, cariño. Espera. ¡Pedrille! ¿A dónde vas? ¿Ah? ¿A dónde vas? Déjame en paz. Escucha, niña. Ya es suficiente, Pedrille. Parece que estás jugando conmigo. Déjame. No huyas. Te dije que me sueltes. Tú no me dejarás, porque le puedo contar todo a mi tío. Ya basta. No me hagas enfadar, ¿de acuerdo? Ven, hijo. Pedrille, no me hagas enfadar. Oye, ¿qué sucede? Pedrille, aléjate de mi hija. ¿Qué estás haciendo en este lugar? No pasa nada. El equipaje es pesado. Pensé que podía ayudar. El auto está ahí, vayan, ahora las alcanzo. Por supuesto que no. ¿Por qué íbamos a subir a tu auto? No lo haremos, no te necesitamos. No puede ser, no puede ser. ¿Y yo qué te he hecho, ah? Dame eso, te vas a cansar. No toques a mi hija. Mira, no quiero volver a verte cerca de ella nunca más. No la volverás a ver, ¿comprendes? ¿De qué hablas? ¿Ah? Nosotros seguimos comprometidos. ¿En serio? Sí. Porque puedo ir a verla cuando yo quiera y tocarla cuando quiera. Porque yo soy su yerno. Eso no es verdad. No vas a casarte con ella, te lo juro. No sucederá, olvídalo. Mira, Ali. No quiero volver a verte cerca de mi hija. No quiero que te le vuelvas a acercar. Ni siquiera te atrevas a seguirla. ¿Está bien, comprendes? Así es. Ali, no cometas un error. Porque no me importará que seas hombre. Lárgate de aquí. El autobús pasa por ahí. Yo la llevo. Vamos, hija. Vamos, hija. Vamos. 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 La primera audiencia es en tres meses. Resistan, mis hijos. Resistan, estoy aquí. No te preocupes, abuelo. ¿Nos sacará acierto? Claro que lo haré. Por supuesto que sí. No te preocupes. Tranquilo. No hablen, muévanse. Resistan. ¿Y ahora qué pasará? Honestamente, la situación es mala. Debemos olvidarnos de la custodia. Presentamos una apelación. La fecha de la audiencia es pronto. Pero esta conspiración es un fiasco. Usted usó a Hassan. Ningún juez le dará la custodia. Debe haber alguna solución. La única solución es solicitar la libertad bajo fianza. Tal vez liberen a su nieto. Bien. Hágalo ahora mismo. Pero no para Hassan, sino para Eger. ¿Por qué? Que la custodia no la tiene Gulberi. Que su madre lo saque. Ya veremos si su valentía tiene un precio. Fiscal, ¿por qué el chico fue arrestado? La respuesta está aquí. Véala usted. Tenía razón. La mujer es inocente. Pero su hijo es el cómplice de Eger. ¿De dónde sacó esas imágenes? Pregunta en la oficina. Se las entregaron a ellos. Hassan Taskin es un chico enfadado. Es obvio que su tío lo utilizó como herramienta. Su madre está muy triste con la situación. Es por eso que solicitamos que sea liberado bajo fianza por su edad, además de falta de antecedentes en su registro. Transmitiré su solicitud al juez, si tengo tiempo. No diga eso, señor. Por favor. Si el juez acepta, saldrá. No puedo hacer más. La vida de muchos niños está estancada en estos documentos. Por favor, no haga esto. No sacrifiquemos a Hassan Taskin con la burocracia. Su madre lo quiere enviar a la escuela. Si le damos otra oportunidad, tal vez lo enfrente como colega y no sea un criminal en el futuro. ¿La piedad no es la base de la justicia? Si es tarde, entonces perderemos este chico para toda la vida. Está bien, abogado. Lo haré. Espera en la puerta. Iré a ver al juez. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Pase, niños. Señor Narices, esta es nuestra casa. Bienvenido, señor Narices. Gracias. No quiero que toquen nada. Yo limpiaré todo cuando regrese en la noche. Ahora iré a la corte para averiguar a dónde llevaron a Hassan. No le abran la puerta a nadie. Escucha, hijo. Si escuchas que Ali llama a tu hermana o viene a la casa, llámame de inmediato, ¿está bien? Te voy a escribir mi número. Ya me lo sé de memoria. Señor Narices, cuida bien a mi hijo, por favor, porque él es toda mi vida. Voy a regresar en unas horas. Cuídense, hijos. ¿Lo viste? Tengo una linda mamá. Traerá a mi hermano. Espera y lo verás. ¿Sabes? No estás triste. Volveremos a estar juntos. Buenos días. ¿Tiene información sobre la evidencia número 5000 en el caso 2019-1071? El caso de Gulper y Cetín. ¿Sí? Creo que a usted se le hizo la entrega de las cintas de la cámara de circuito cerrado. ¿Pasa algo malo? Quisiera saber quién las trajo. ¿Quién entregó la evidencia? La policía. Debieron encontrarla cuando investigaban. Entiendo. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, señor. Gracias a usted se hará justicia. Detuvo la destrucción de evidencia y la destrucción de una familia. La justicia se hará. Muchas gracias. Hasta luego. La justicia se hará. La justicia se hará. Gracias por ver el video. 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 ¿Llevas algo más contigo? No. Entréganos también eso. Es el único recuerdo de mi padre. Quédatelo, está bien. ¿Qué pasa? Firma aquí. Hassan Taskin. Cadir, ¿qué pasó? ¿Sabes algo? Solicité que sea liberado bajo fianza. Y podremos sacar a Hassan cuando paguemos, ¿verdad? Sí, claro, así es. Ay, qué buena noticia. ¿Y cuánto es? 150 mil. Si no lo pagamos en diez días, no liberarán a Hassan. Y faltan tres meses para la audiencia. Si lo sentencian, si lo sentencian, le darán hasta cuatro años. Eso es mucho. Este es el área común. ¿No hay nadie más? Están en el taller, trabajando. Vamos. Todos se despiertan a las siete. Las luces se apagan a las once. Las puertas se cerrarán. Tus compañeros te dirán el resto. Es aquí. Esta es tu celda. Compórtate y todo será rápido. O será difícil. Que tengas suerte. Gracias. Gulperi, no tienes dinero, lo sé. ¿Cómo conseguirás esa cantidad? Lo conseguiré de alguna manera y sacaré a mi hijo de ahí. Espera, hablemos. Gulperi, espera un poco, por favor. No me malentiendas, pero yo te lo puedo prestar. Gracias, Kadir, no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Tendrás que pedírselo a alguien más. Yo soy tu abogado. ¿Quién sería más apropiado? Desde que entré a tu oficina, no has dejado de ayudarme un solo día. Sé que ya te debo tanto que aunque quisiera, no podría pagártelo. Estás haciendo que me moleste. Por favor. Primero me dejas intentar. Está bien. Pero pídemelo si no lo consigues. Promételo. Por favor, me avisas. Está bien. Señor Narices, cuando llegue mamá, agremos tu cama también. ¿Está bien? Mamá dijo que no abrieras. ¿Es allí, hermana? No abres, no. Señora Gulperi. Señora Gulperi. Kan, quédate detrás de mí. Debes ser alguien del edificio. ¿Sí? ¿Eres su hija? ¿Dónde se encuentra Gulperi? Ella salió. Tenía cosas que hacer. Se la llevó la policía. La encerraron, ¿cierto? ¡Qué mal! ¿Entonces están viviendo en este lugar? La policía dejó libre a mi mamá. Ya salió. Es inocente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hace su trabajo? El edificio es un desastre. Mamá está muy enfadada. Me pidió que le dijera que saque la basura. Lo hará cuando vuelva. Entonces tú hazlo. ¿No es tu trabajo también? No lo es. Como quieras. El edificio es un desastre. Si sigue así, la van a echar. Es cuestión de tiempo para que vivan en la calle, querida. ¿Lo crees, querida? No. Llamado de Jakub Tazkine. Sí, ¿qué pasó? Rupery, tú y yo tenemos que hablar. ¿Sobre qué? No hay vuelta atrás, todo está hecho. Mi abogado me llamó. Hay una posibilidad. Te espero para que hablemos, lo tenemos que solucionar. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, ya casi había llegado. Puedes hacerlo, Khan, por tu mamá, por tu hermano, por tu hermana, por el señor Narices. Puedes lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo aquí? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Me dijeron que mi abogado estaba aquí. Si es usted, lo despido ahora. Mi abuelo conseguirá uno. Hasta luego, abogado. Ven acá. Siéntate. Tenemos que hablar. ¡Khan! ¿Dónde te metiste? Estaba muy preocupada. Quería goma de mascar y fui a comprarla. Te jalaré las orejas y te pegaré a la pared con eso. Anda, date prisa. Tu madre estaba a punto de culparse a ir a la cárcel solo para sacarte de aquí. Ah, ya entiendo. El ciego liderando al ciego. Ella nunca quiso que entrara en prisión. Soy una víctima. Claro. Basta, ya cállate. No sabes nada. Ya aún sigues hablando. Ese tío al que quieres tanto. Al que ayudaste para incriminar a tu madre. ¿Sabes por qué lo apuñaló? ¿Sabes o no? ¿Por qué la encontró con su amante? Esa mentira fue refutada durante la audiencia de la custodia. Olvídalo. El hombre que dijeron que era su amante confesó que era mentira, que recibió dinero de tu tío. A ella, a la que odias tanto, a la que le escupiste el rostro. ¿Quién tanto crees que es una depravada? ¿Por qué crees que lo apuñaló? ¿Eh? ¿Lo has pensado? Dime por qué. Un hombre apuñala a otro, ¿eh? ¿Por qué una mujer se atrevería a hacerlo? ¿Lo has pensado? Tu tío intentó violar a tu madre. No mienta. Eso no es cierto. No vine aquí a contarte cuentos de hadas. ¿Por qué tu tío deseaba tanto casarse con tu madre, eh? Siempre la estaba siguiendo. ¡Piénsalo! ¡Está obsesionado con ella! ¡No mienta! Son ellos los que te mienten, no yo. Te han mentido todo este tiempo. A ti y a tus hermanos, ¿entiende? ¡Date cuenta! Incluso tu abuelo golpeó a tu madre en el mercado, ¿lo sabías? ¿Qué, nadie te lo dijo? Toma, mira esto. Aquí está todo, míralo. Léelo. ¡Míralo! Anda. ¿Sabías que tu abuelo contrató a un abogado antes de mí durante el caso de custodia? ¿Sí lo sabías? Aquí dice que él le dio fechas equivocadas para la audiencia. ¡Mira! Este es el documento que prueba que le dio malas fechas. ¿Tienes idea de qué es esto? Cartas que envió. Las impresiones de las cartas que tu madre escribió desde prisión. Todo lo que se escribe cuando estás preso se lee y se imprime. Léelo. Hijo. Mi hija San. Mi hijo adorado. ¿Cómo estás? Los extraño mucho a ti y a tus hermanos. He esperado saber de ustedes desde hace días. Soy inocente, mi niño. Te lo digo con toda sinceridad. No estés resentido conmigo. No existe nada que no haría por ti. Eres la única razón por la que sigo vivo. Tres veces a la semana les escribió. Haz las cuentas. ¿Cuántas son? ¿Dónde están esas cartas? ¿Dónde están? ¿Las pudiste leer? Pregúntale a tu abuelo dónde las escondió y por qué. ¡Ya basta! ¡Habla demasiado! ¡Ya fue suficiente! Sabías que incluso golpearon. Y obligaron a tu madre a irse a Estambul cuando saliera de la cárcel. ¿Sólo para evitar que pudiera verlos? Esta reunión terminó. ¡Cállese! Madura. En lugar de andar caminando por ahí como un gran señor, sé un hombre. Abre los ojos. Todo lo que debes saber aquí está. ¡Léelos! Tu negación no cambiará la verdad jamás. ¡Abre! ¡Abre! Llévele estos documentos, por favor. Está bien. ¡Abre! ¡Abre! No vuelvas a hacer lo mismo, Khan. El corazón se me quiere salir. Lo siento. No seas triste. Me enfadé porque estaba preocupada. Eso es todo. Ya se llevaron a Hassan. ¿Qué hago si tú te vas también? ¿Quién me abrazará y protegerá? No vuelvas a dejarme sola, ¿de acuerdo? No lo haré, lo prometo. ¿Por qué hueles tan mal, eh? ¿Te caíste en el basurero? ¿Fuiste a sacar la basura? Acompáñame al baño. Limpié toda la casa. Esto era lo que me faltaba. No vuelvas a sacar la basura. No es tu trabajo, pequeño. Dígame, ¿qué quiere? Por favor, Gulperi. Siéntate, nuera. Seguimos siendo una familia, aunque no sea oficial. No somos enemigos. Siéntate. Hoy fuimos muy lastimados. Tu hijo y el mío están en prisión. Mi abogado me llamó. Kadir consiguió un permiso del juez para mi nieto. Podrá salir si es que pagamos la fianza. ¿Está bien? Es obvia tu situación. No demoremos esto y sigamos confrontándonos. Yo pagaré la fianza. Iremos a depositarla. Y recuperaremos a mi nieto. Ninguna persona puede convertirse en ángel en un día, señor Jacob. Hábleme claramente. ¿Qué quiere a cambio de ese dinero? México. A GöranLuc. ¿Qué quiere a fajar? Iquí. ¿Qué quiere a GoPro? No, żad bridgar très bien. No Rocket. Tendré por ahí. Sí, claro. No, no. No, no. Tu abogado dijo que debías leerlo. Suéltalo, suéltame, suéltame, hermano, ya está bien, oye, suéltame, yo voy a matar, te lo juro, ya basta, tranquilos, tranquilos. Homer, ven aquí a mi lado ahora. No lo va a hacer. Si lo hace, se tendrá que cortar otro dedo. ¿Entiendes, amigo? Ya, vete. Suéltame, imbécil, suéltame. Suéltame, 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 suéltame. ¿Qué estás diciendo? ¡Ya basta! ¡Sepárense! No causen problemas o voy a castigarlos. Quiero que lo sepas. Yocan. Gesant Taskin. Está en juicio. El líder es Yocan. Pregúntale si quiere saber algo. ¿Vamos? Ahora, preséntete. Cheng, no te te vas. ¿Usted está demente? Prefiero morir antes de entregarle a mis hijos. Piénsalo. Hazlo. No digas que no. Estamos hablando del futuro de mi nieto. El asunto es que no se engaña ni usted mismo. No puede esconder el demonio que lleva dentro de su ser. Cuida tus palabras. Solo es por su bien por lo que hablo contigo. ¿Qué otra cosa me puede preocupar? Además de esos niños. Sabes que para mí ellos son todo. Ya deje de mentirme. Si le importan algo, ya habría salvado a Hassan. ¿Quién sabe qué está haciendo ahora? La solución está en su bolsillo, pero usted solo está pensando en cómo hacer una estúpida negociación conmigo. ¿Quién sabe qué está haciendo eso? Solamente quiere a Hassan, y lo sé muy bien. No le interesa ni Khan ni Bedriye. Uno de sus hijos murió. Y Ekder es una completa vergüenza. Su futuro está basado en Hassan. Su heredero es Hassan, ¿no es verdad? ¡Dígalo! Pero no le daré a mi hijo. No lo convertirá en alguien como usted. Siéntate. Y piénsalo bien. Te lo advierto por última vez. O si no... ¿O si no qué? ¿O qué? ¿Qué más puede hacerme? Ya envenenó a mis hijos. Les dijo que su madre nunca les llamó. Les dijo que yo no los quiero. Empañó mi honor sin ningún temor. ¿No me golpeó hasta que quiso cuando estaba en el mercado? Si no les dije eso a mis hijos, fue porque no quise herir sus sentimientos hacia su abuelo. Pero ya fue suficiente. Ya basta, señor Yakub. Escuche, se lo digo por última vez. Usted no va a poder arrebatarme a mis hijos. No le voy a entregar a mis hijos. Conseguiré el dinero y sacaré a Hassan. Y espero que nunca alguien de ellos necesite de su ayuda. Te arrastrarás a mis pies, Gulperi. Regresarás de rodillas. No permitiré que consigas ese dinero. O dejo de llamarme Yakub. Agua con gas, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Su nuera está muy enfadada. Se está rehusando a darle la custodia, ¿no es verdad? Me temo que su plan no está funcionando. ¿Sabe dónde trabaja Gulperi, abogado? Cuando consiguió la custodia, dijo que estaba trabajando en una casa de modas. ¿Sabe si le pagan bien? No, solo es asistente. Ah, es aprendiz, entonces. Es una buena noticia. Nunca conseguirá 150 mil. No esté seguro de eso, señor Yakub. Tal vez pueda encontrar otra manera. No lo sé. ¿No tiene familia o amigos a quienes pedirles prestado? Su madre, padre y hermano no la ayudarán. Tiene una tía, pero es muy pobre. Pero averigüe de todas formas. Debemos saber algo. Si tiene dinero en el banco, o alguien a quien no conozcamos, a quien pueda pedirle, está bien. No conseguirá ese dinero jamás, abogado. La detendremos. ¿Entiende? Aquí tiene, señor. Salud. Salud. Bienvenido, señor Kadir. Estaba a punto de llamarle. La señorita Fulya está aquí. Ah, sí? Está bien. Gracias. Kadir. Arrestaron a Hassan. Burkou me lo dijo. No entiendo qué fue lo que pudo pasar. La policía encontró las cintas. Y se las llevaron al fiscal de inmediato. ¿Qué? En caso de surgir algo, entonces la sacaré del expediente. No te preocupes. Entiendo perfectamente. Estaba esperando tu llamada, Armagan. Quiero saber qué pasó. Me arrestaron a Hassan. Kadir se está ocupando del caso, Seyma. Al menos no sospecha de nosotros. Bien. Sigue dándome buenas noticias, Armagan. Hasta luego. Sira, ¿ya sacaste las velas? Te dije que lo hicieras. Allá va, vamos, vamos. Tranquilo, me vas a golpear la cabeza. Vámonos, continúa. No, no sabe. Vamos, otra vez eso. Bien. Él viene de Tashkinhan. Él es de ahí. Su abuelo es rico. Su padre está muerto. Vino a Estambul a vivir con su madre. Dicen que compró drogas. No te acercaste a estrechar mi mano. Soy Yocan. Hassan. Llevo dos años y medio. Por robo. Tengo 19. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí si tienes 19? No saben mi edad real, amigo. Mis padres me registraron tarde. Mi carnet dice 17. La mayoría de los que ves están por robo. Algunos por lesiones corporales. Pero ese bastardo, por. Asesinato. Debes saberlo para cuando elijas tu lado. ¿Debo hacerlo? Así es. Si no eliges un lado, estarás perdido. Debes saberlo para cuando elijas tu lado.